Hoy quisimos salir de la región metropolitana y nos vinimos al puerto para conocer a Sofía, hija ilustre de esta región. Además, nuestra protagonista fue reconocida a nivel nacional en 2017 por la Caja de Compensación Los Héroes. Aquella vez fue nominada como nuevo héroe por su entrega y solidaridad. Sabemos que Sofía recorre los cerros ayudando a personas mayores, por lo que quisimos conocer sus motivaciones y sueños, tras años dejando los pies en la calle por el prójimo. Salimos de Santiago y hemos llegado a Valparaíso a conocer una nueva historia, porque Casas Chile llega a tu vida. Esta vez calculamos muy mal los tiempos. Llegamos más tarde de lo que pensábamos a Valparaíso y de lo que nos habíamos comprometido con Sofía. Así que sabemos que está un poco molesta con nosotros. Ojalá todavía quiera recibirnos. Vamos a llamar a Sofía. Vamos a ver si se contesta. Queremos saber dónde está. Nos queremos juntar con ella. ¿Qué pasa? En el contexto, Sofía. Aló. Aló. Señora Sofía. ¿Cómo está? Sí. Soy Enzo. La persona que la viene a grabar. ¿Cómo está? Ya estoy aquí en el cerro Santo de México. ¿Cómo llego? Cuénteme. ¿Cómo llego? Sí. Tiene que subir con el cerro Agallar. ¿Ya? Subiendo con la población Malique a mano derecha. ¿Ya? Ahí te lo vuelto a cerro Agallar y no va a caminar a cintura. Perfecto. Cerro Santo Domingo. Espérenos. Nos vamos para allá. Hola. ¿Cómo está? ¿Cuánto va el pasaje? Ya. El de la Paga. Vamos. Vamos a buscar a la señora Sofía. No sabemos cómo llegar, pero vamos a llegar. Vamos a ver con quién nos vamos a contar. Oye, mire. Miren cómo se mueve esto. Este es el transporte tradicional del Paraíso. Increíble. No sé si llegaremos donde la señora Sofía, pero vamos a un camino. Vamos a hacer todo lo posible. Oiga, ¿estamos bien para el Cerro Santo Domingo? ¿Santo Domingo o Alegre? ¿Alegre? Para arriba el Cerro de la Paga del Ciudad de Alegre. Ah, aquí nos bajamos entonces. Sí. Vamos, 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 nos bajamos. Para arriba el tarjetivo y todo para arriba. Todo para arriba. ¡Ya! Aquí nos bajamos. Gracias. Oye, chuta. No más que preguntamos, si no, parece que aquí, para arriba el... donde la señora Sofía. Así que vamos. Vamos medio atrasado. Ojalá que no nos rete. Hay una señora súper conocida en Valparaíso. A ver, ¿qué va a pasar? Señora Sofía, ¿cómo está? Yo la voy a buscar. Estoy enojada. Estoy enojada, estoy curiosa. La opinión que dijo mi marido, igual que los políticos que ofrecen el sol, la luna y la estrella, después se olvida. ¿Ah? Eso, eso. Y yo le encontré la razón, pucha, que ahí me mintieron, entonces no van a venir, dije yo. A lo mejor son políticos para Sofía. Así que, no sé, pues ya y yo seguimos con la ilusión. Aquí estamos, lo que decís. Perdóneme, perdóneme. Sí, sí, yo estoy enojada, furiosa. ¿Por qué me han hecho esperar tanto? Anduvimos en troll, en ascensor, perdieron. Yo fui a todos estos cerros, entregó unas cajitas de mercadería, todo pesado, todo cansado, ya me iba a venir para mi casa, ya por eso me vine, así que, ya. ¿Lo perdono? ¿Lo perdonaré? Sí. Vamos a ver. Me perdí, me perdí, por ahí tanto cerro subía, bajaba. Eso, si usted me ayuda, ayudar a los abuelitos, a los que no se ven, que usted ve al que pide limón en la calle, al curadito que está botado en la calle, pero el que está postrado. Yo luego voy a ayudar, lo que prometo, cien por ciento a llevarla. ¿En serio que sí? Sí. Ya. ¿Usted me puede ayudar en algo? Cuénteme por favor, ¿por qué es tan conocida? Yo llevo treinta años en este caminar. Venga para acá, venga para acá, venga para acá por favor, déjame abrazarla. Llevo treinta años en este caminar donde yo empecé con esto en la iglesia de La Matriz. Yo nací en el puerto, en el sector de La Matriz, ahí fui bautizada, ahí viví muchos años y el año noventa y cuatro nos cambiamos para este barrio. Llegué a vivir arriba Rodelillo y de Rodelillo después me cambié, me vine acá porque acá me quedaba más cerca para ir a visitar a los viejitos. Hay un zapallo para que lo guarde de frío, para que no se pierde. ¿Por qué tiene tanta fuerza para ayudar a...? Porque usted llega a una casa y donde encuentra a un adulto mayor solo, tirado a la cama, en pésimas condiciones su casa, el exceso a la casa es malo y no tiene un plato de comida, no tiene un pañal. Entonces a usted le llega eso, si tiene corazón y tiene un hombre de fe, a usted le llega eso, no es como para decirle hola, chao, me voy. Entonces a mí me dolió tanto eso que yo empecé a golpear puertas y el señor me mandó angelitos en el camino donde hemos podido dignificar a los abuelos. Tiene un tremendo corazón. Conversando sobre su vida, Sofía nos cuenta que un pilar importante para ella y gran compañero en sus labores es su marido. No puedo evitar sorprenderme con el compromiso que tiene, pues Luis, su esposo, tiene 84 años, edad que no le impide compartir y ayudar a otras personas. Llevo 57 años casada, mi marido se llama Luis Picón Vergara y tiene paciencia porque él me acompaña, él tiene 83 años, me ayuda a reparar las casas de los abuelitos, a remendarlas, todo eso, lo que más puede. Y tenemos angelitos, como le decía, que el señor me pone en el camino. El sueño mío, yo ya tengo mis años, que venga otro grupo y me diga, Sofía descansa tú porque tú ya tienes tus años y nosotros vamos a seguir tu caminar. El grupo de nosotros se llama El llamado de Cristo. El llamado de Cristo. ¿Y qué hace para todos los creyentes? Dios dice el primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, pero poner en práctica el amor al prójimo. Vamos a ayudar. Se compromete ya. Bien comprometido. ¿Vamos? Ya. Vamos a ayudar. Salvamos, es el reto por llegar tarde, Sofía nos perdonó y nos lleva a recorrer junto a ella algunas partes donde esta hija ilustre se mueve a diario. Aprovechamos esta caminata para que nos cuente de cuándo y por qué decidió ayudar a los más necesitados. ¿Cómo se llama este cerro? Este es el cerro Larraín y este es la calle Centeno. ¿Y usted todos los días baja este cerro? Todos los días. Y sobre todo el día sábado es que más me dedico más en forma más llena. ¿Buen estado físico tienes? Sí, a Dios gracias. Y esto me mantiene bien porque no solamente pensar en mí, sino que miro para el lado y me preocupo por la gente que está al lado. Yo estoy viviendo aquí y en el cerro Santo Domingo, Cordillera, el sector de la matriz, no lo he podido abandonar nunca porque ahí yo nací en ese barrio. Ahí yo aprendí a amar y servir a mi Dios en la forma que lo hago. Oiga, pero este cerro es súper empinado. Sí, y para subir, para bajar no es nada. El problema es para subir. No, me imagino. Y yo tengo el auto al mando nomás, ¿no conoce ese auto? ¿Y cuál? El auto al mando. ¿No? La mitad a pie y la mitad andando. Una mujer alada que tiene, súper fuerte, con un corazón gigante, impresionante, con muchas ganas de ayudar. Una energía yo creo que más grande que la mía. Tengo un grupo de niños que me vienen a buscar a la casa. Todos los sábados me vienen a buscar porque ellos me dedican el día sábado para acompañarme en mi caminar. Bueno, yo a la vuelta la sudo en brazos, así que no hay problema. Si es que puede, la subida es bien pesada. Confíeme, confíeme. Y con esos niños salimos a ver a los abuelitos, a llevarles cositas, mercadería, cosas así. ¿Dónde? Ahí, ahí. Me quedo. Por la epidemia empezamos a fijar días porque ya los abuelitos, tengo abuelitos hasta en Playa Ancha, una abuelita que se fueron a Villotos. ¿Y a usted quién le ayudó? A mí me ayuda Cristo Jesús, mi esposo. Oye, ¿y los vecinos, voluntarios, la municipalidad? No, los vecinos aquí del sector no, pero los vecinos de Santo Domingo sí, porque ellos me conocen más. Hay vecinos que me llaman y me dicen, Sofía, mira, tengo esta ropita que les sirve a los abuelitos. Yo lo que más les encargo son sábanas, cositas de ropa de cama. Como ellos están postrados, no salen a la calle ya, pijamitas, esas cosas. Y alimento. Así que tengo otra vecina que me da sus alimentos, la leche, la sopita, toda esa me la entrega todos los meses. Pero cuento con los dedos en la mano a los vecinos que los cooperan. Oye, ¿y su marido dónde está ahora? Mi marido se quedó en la casa porque él con 83 está cansado, porque teníamos otras cosas que hacer, así que... Y le dio hambrecito, así que se fue para la casa y... Oye, ¿y me gustaría que estuvo toda la mañana repartiendo alimentos? Sí, sí. Fui al Cerro Toro, a Santo Domingo, a Cerro Arrayán. Yo visito al que no se ve, al que está postrado, y al que cuida al enfermo que también necesita ayuda. El día sábado, ¿a cuánto ayuda? En este momento tenemos alrededor de 30 abuelitos. La abuelita de 93 años, tenemos uno en el Belloto, se fue a Placilla porque ya solitas no podían seguir viviendo. Entonces era imposible. Es muy triste llegar a viejos. Y son pocos los hijos que se preocupan de los papás. Hay hijos que se preocupan mucho de los papás, pero otros no. Sofía tiene razón y nos hace ver un tema muy importante. Si bien la soledad, precariedad y los problemas de salud de las personas de tercera edad son muy relevantes, no podemos dejar de pensar en los cuidadores. Ellos se llevan una carga importante y muchas veces también se enferman por no tener todas las herramientas necesarias para hacer su labor. ¿Y usted cree que la gente de la tercera edad está muy abandonada en este país? Sí, bien abandonada. Bien abandonada. Porque por la televisión a mí me lleva a darme ira. Hablan del adulto mayor. ¿Pero qué adulto mayor? El adulto mayor valiente, el que todavía puede caminar. Y el que no se ve, el que está postrado y en casa en pésimas condiciones. ¿Y usted qué diría en el fondo a la gente que en el fondo habla de la tercera edad sin conocerlos y sin el fondo actuar? Ellos necesitan médico a domicilio. Yo le agradezco mucho al consultorio de Plaza Justicia porque ellos lo están haciendo. Como el hospital Van Buren también está saliendo a terreno a ver a los enfermos. Entonces yo les agradezco mucho, pero eso debería ser siempre, todos los días. Y todos los consultorios y todos los hospitales deberían acogerse a estos. Ya. Porque todos vamos para allá. Yo ya soy viejita ya, pero todavía tengo cuerda, Dios gracias. Pero de todas maneras. Está estupendo usted. Así que eso yo les digo, que miren para el lado. Deténganse y miren la necesidad que hay. Es terrible. En todos los cerros de Valparaíso hay alguien que está solo, triste y abandonado. Oiga, ¿podemos acompañarla a conocer a los abuelitos? Sí, yo ya salí en la mañana e iría. Pero llévenme a conocer a los abuelitos. Iría a Montedónico para que conocieran. Vamos. Tengo usted a Montedónico. Un poquito, un poquito. Habla bien ya. A mí me encanta bailar, bailar, hacer un show un ratito. Ya. Pero también quiero que conozcan aquí los terrenos que hay espacio para que hagan más casas de larga estadía. A ver, vamos a conocer ya. Porque estamos conociendo un terreno y después vamos a conocer los abuelitos. Vamos a hacer un trato. Sí, vamos a Varón, sí, tendríamos que ir a Varón porque hay un terreno que a mí me encanta ese terreno. ¿A dónde vamos primero? A Varón. Vamos a Varón. Y de ahí nos vamos a Montedónico. ¿Cómo vamos? Ya. Vamos. Vamos caminando. Vamos caminando. Ya, ya. Listo. Saliendo de la casa de Sofía nos encontramos con su auto, el que claramente está inutilizable. Lo revisamos y no es posible que ella o algún familiar lo use. Un medio de transporte clave, ya que para los recorridos que hace Sofía, un vehículo es necesario para repartir la ayuda. Tú me contaste que tenías el auto ahí con mi mamalena, ¿no? Sí, este. ¿Y este es tu auto? Sí, ahí está. ¿Y qué le pasó? Es que un muchacho se enojó y empezó a golpearlo. ¿Cómo? Aullado. Y le sacó los espejos. ¿Cómo? Cuéntame, cuéntame, a ver. Empezó, le dio combo. Ya. No sé por qué está enojado. Y aquí el espejo que lo sacó. ¿Ves? ¿Quién está enamorado ahí? A ver. Ya. Pero anda o no anda el auto? No, si el auto adentro está bueno. Nosotros llegamos acá con otra misión. Casa Stiles llega a tu vida, llegamos a regalarle una casa. Pero yo, Enzo Langer, viendo el corazón que tiene esta mujer, tremendo, tremendo corazón, Enzo Langer se compromete a entregarle este auto impecable, arreglado, para que Sofía se pueda mover por todo el paraíso, por la ayuda social que hace. La vamos a sorprender. Parte importante para cumplir el sueño de Sofía es disponer de un terreno. Ella quiere mostrarnos y contarnos las alternativas que tiene. Así que partimos a conocer uno de sus lugares. ¿Dónde nos trajiste? Cuéntanos. Nos traje aquí. Esto año atrás fue una comisaría. Ya. Estaban los carabineros aquí. Y resulta que yo un día vine y vi todo esto desocupado. Ya. Tuve la suerte de entrar. Ya. Y me maravilló de ver esto aquí. Ya. Porque al lado de un consultorio. Me entra sombrito para acá, po. Y al lado de una iglesia. Qué lindo sería hacer una casa larga este día para los adultos mayores. Está ahí. Sí. Porque tendría para distraerse. Tiene linda vista y todo. Ya. Pero no sé qué habrá pasado. Porque ahora veo un lechero que dice ahí pescado frito. Los miércoles y los viernes. Entonces, no sé. O sea, ¿esa es tu lucha? ¿Un terreno? Un terreno para hacer una casa larga este día digna para los adultos mayores. Sí. 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 Y si no fuera aquí. ¿Has visto otro sitio? Sí. Ese que está en el puerto. ¿Y por qué? Porque de partida tiene una linda vista y el museo pasa cerrado nomás. Pues yo no sé. Un museo histórico, algo cultural. Claro. Pero qué mejor cultura sería de hacerles casa larga estaría digna a los adultos mayores. Claro. Porque el Museo Lococra... O sea, hay un espacio ahí. Hay espacio en la parte de atrás. Mira. Hay cierto espacio. Porque lindo sería el Museo Lococra junto al patrimonio humano. Mira. Sí. Porque llegan abuelitas de cien años. Yo he tenido abuelitas hasta de ciento cuatro años. ¿Y ese sería tu legado ya máximo en la vida? Sí, sí. Exacto. Y ojalá que otras personas digan, sigamos con el llamado de Cristo sirviendo a nuestro Dios en los que no se ven, en los que están tristes, solitos y abandonados en los cerros de Valparaíso. De quien es buena. Al que pide limona, pero al que está en su casa en malas condiciones. A la hija que cuida a su mamita con Alzheimer. Es terrible. Realmente es terrible. Porque hay que pensar también en el que cuida al enfermo. Porque el que cuida al enfermo hay veces se enferma más que el mismo enfermo. Sobre todo cuando tienen Alzheimer. Es terrible. Es terrible. Realmente. Y son pocos los hijos que se cuidan de sus papás. Muy pocos. Y todos vamos por el viejito. Así que les digo a los hijos, a los que tienen olvidado a sus papás, les tiran la orejita. Oye, bueno, pero si esto no es, es importante ser práctico y encontrar un espacio, ¿no? Sí, encontrar un espacio. ¿Cómo no haber algo? Pero hay tantos terrenos que están tirados. Pero lógico. Que dicen que son patrimonio y por eso no hacen nada, que tienen que conservarlo. ¿Y qué pasa con el patrimonio humano? Mira, bueno, llame a conocer a los vecinos, a los abuelitos. Ya, vamos a ver. Y vamos a ver el camino que hacemos, ¿te parece? Perfecto, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Hola, ¿cómo está usted? Muy bien. Aquí viven los abuelitos, solitos en sus piezas. Ya. Ahí tienen sus piezas. Aquí tenemos un abuelito de 88 años. Ya. Y ahí se entretiene él y se acompaña. Hola, ¿cómo se llama usted? Juan José Liberto Orneos Sánchez. ¿Cómo está vos? Están desaciados con la atroces. Ok. Están las dos rodillas peladas. Huesco, un huesco. Sentado no me duele, porque estábate un poco. Pongo de pie, me duele, me duele, me duele, camino, camino y me duele. Pero son dolores que, que fue, lo aguanta. Quien lo fue, no lo aguanta. Yo tengo dos bastones para no caerme. Pero me caigo de frente o de espalda. Entrar a esto y ver esto, en verdad, como es la realidad, es durísimo. La verdad es que sí. Y por eso que yo quiero invitar a todos. Le agradezco a todos. Que no hablemos de ayudar, que actuemos. Yo creo que si esto pasa aquí, imagínese lo que esto pasa en todas las regiones. En todo el país. Entonces, vuelvo a repetir. Paremos, paremos de pelear entre nosotros y ayudemos de verdad. Paremos de decir que ayudamos y no ayudamos en nada. Oiga, y sabemos toda la ayuda que hacen con todos los abuelitos y todo. Me gustaría saber de éste cómo está tan abandonada la prestada, y cómo podemos, como chilenos, como ciudadanos, ayudar y aportar de mejor forma para poder ser un país mejor y no tan solo decirlo, hacerlo, que es lo más importante, ¿no, Sofía? Hacerlo. Hacerlo. Bueno, yo me voy a presentar, yo soy la presidenta de aquí en el Barrio Cuarto, mi nombre es Lidia Purgat, conozco a Sofía ya mucho más de 20 años, ella hace una labor que te digo yo, yo la admiro, porque a veces ella enferma, ella enferma, sube unos cerros enormes para ir a ver a los abuelos, muchos están postrados, no tienen a nadie, a nadie, porque la familia se olvida de los viejos y además que viven con sueldos de miseria, viven en estados de miseria, hacinados mucho, es algo muy doloroso, en realidad. ¿Qué llamado harías tú, por favor, de corazón, para que la gente ayude más, puntualmente? Primero que ninguna cosa, primero tendríamos que cambiar ciertas leyes, ver que realmente las AFP dan sueldos de miseria, que no puede seguir siendo eso, eso tiene que terminarse de una vez por todas, porque además de eso, eso contribuye a que haya todo este tipo de hacinamientos, los tipos de problemas que vive la gente normal, como cada uno de los que viven aquí en el sector. En este sector, además, nosotros tenemos la más alta tasa de abuelos, de viejos. Están muy abandonados. Demasiado abandonados, demasiado abandonados. Nosotros acabamos de tener una reunión también con el gobernador, justamente, y ahí también se habló el problema de la tercera edad. Una vez que ustedes tienen esas reuniones y llegan a acuerdos, ¿se cumplen esos acuerdos? A ver, hay ciertas cosas, muchas cosas sí se pueden hacer, pero hay otras cosas que son producto de leyes, que no se pueden hacer, podemos hablarlo mucho, pero no se pueden hacer. Pero en la parte social, ¿se cumplen? En la parte social sí, podemos conseguir ciertas cosas, pero se necesita mucho más, mucho más apoyo, mucho más ayuda, mucho más solidaridad. Porque en el fondo, es que si yo trabajo en esto y si yo hago esto, lo hago de corazón. A nosotros no nos paga nadie. Si bien Sofía ayuda a decenas de personas, le pedimos que nos presentara algunas. Quisimos ser respetuosos, así que preguntamos antes si podíamos visitarlos. Uno de los que nos dijo que sí, es Baltasar, quien tiene una historia de vida digna de contar. Muy tirado al trago, gracias a ella. Usted me ha ayudado mucho, me ayudó mucho Sofía, me ayudó. Y salí del arte. Es una tremenda mujer, ¿no? Sí. ¿Y cómo te ayudó? Me dijo, no, el Tom ayudó que no tomara y me sacó la pensión, que es lo importante. ¿Y hoy día cómo te sientes, doctor? Ahora no siento ganas de tomar, de nada, de nada. Qué bueno. Me gusta trabajar, nomás. Qué bueno. Y estuvo postrado, postrado, postrado. Oye, ¿cuánto? Postrado, sí. Oye, ¿y un año? ¿Un año estuve postrado? Yo sufro mucho, mucho, mucho me dicen, Sofía, tú no eres Dios, no puedes solucionarlo todo. Eso lo tengo claro. Pero yo no descanso hasta no buscarle solución a esa persona, por lo menos compañía. Se preocupa de otras personas, de su misma edad, y es tan preocupada que en el fondo no puede parar de preocuparse. Y quiere dejar un legado para ella poder descansar. O sea, eso a la también de ella es impresionante. Si habláramos de prioridades, lo que necesitábamos hoy día, en el fondo, es una buena vivienda. Exacto. ¿Sí? El problema de Valparaíso es problema de vivienda. El problema de que no hay trabajo. No existe el trabajo. No tenemos cuenta de trabajo aquí en el sector. Más encima, no hay apoyo social. Las cosas que nosotros podemos hacer, como es golpear puertas, lo único que podemos hacer. Golpear puertas, a veces se abren, a veces se cierran. ¿Tú sabes cómo es la cosa? Uy. Pero necesitamos que hayan viviendas dignas. Dignas. No estas. Que nos las manden a la norma. Exacto. Y tampoco de que sean erradicados del sector, porque no corresponde. Pero se puede hacer trabajo, como se hizo el trabajo con el vecino aquí, de poder sacar a la gente de su alcoholismo, de la drogadicción. Pero aquí hay un trabajo en conjunto. Se tiene que hacer un trabajo enorme. Aquí no es solamente seguridad, no es solamente problema social. No, es una cosa integral. Oye, y cuando fue el incendio, y cuando llegó este incendio, ¿qué hicieron con los bolitos? ¿Qué pasó? Bueno, casi toda la gente aquí, como es solidaria, empezó a irnos para allá, otros para acá, y así, pero obviamente hay algunos que todavía no se pueden ubicar. Entonces, y de ahí a poco se va haciendo eso. Oye, salgamos un poquito. Es una labor enorme. Vamos, salgamos un ratito para que conversemos afuera. Ya. Visitar el lugar donde viven estas personas me apretó el corazón, así que decidí adelantar un poco la noticia que le tengo a Sofía, y que de seguro es la sorpresa del año. Hoy queremos ser parte de su sueño, y premiarla por tanto tiempo entregado y de sacrificio. Sofía, nosotros llegamos por otra misión. Ya. ¿Y tú te acuerdas tú que nos comprometimos en ayudarte? Sí, me van a ayudar mucho, sí, eso. ¿Sí? Y si te vamos a ayudar, y esta ayuda va a ser ahora. Ya. Ya. Perfecto. Y viene de parte de nosotros, que es Casa Chile, llega a tu día. Sí. Y esto se va a tratar de una sede para los abuelitos, para todos ustedes, que se la vamos a traer en este minuto. ¿Ya? Esta es la casa. Nosotros te regalamos a ti una sede para todos ustedes. ¡Mira! 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 Es una casa adaptada para una sede. Ven por favor, venga, ven Mira Para que ustedes, tú y todos ustedes Porque se lo merecen Oh, es que maravilloso Porque hace un trabajo increíble Porque tiene un corazón tremendo Miren, esta es una casa Que maravillosa Adaptada para los árbolitos Donde Agradecido Donde Lo importante es que la municipalidad Se comprometa Desea un terreno Y nosotros también vamos a ayudar Y aportar en eso Para que esta casa pueda hacer Lo antes posible, instalada Y puedan cumplir el sueño Siempre han querido Porque nuestro compromiso Gracias, gracias, le agradezco Pero enormemente es un regalo maravilloso Que yo siempre he soñado con eso Siempre llevarlos a un lugar digno Lloro, macha y erizos Somos de más paraíso Sofía, te estamos cumpliendo el sueño y tu legado que te voy a dejar Muchas, muchas gracias Realmente No sé, los abuelitos Yo ya soy abuelita Tengo 76 años ya Pero adiós, gracias Todavía estoy activa Así que ahí me puedo acercar a los abuelitos Y estar todos juntitos Y seguir diciendo Somos abuelitos Somos Bárbara y erizos Somos de más paraíso ¡Ben, beso! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Así que ya saben ya es una emoción tan grande que me da porque siempre me llegan angelitos que me ayudan realmente siempre llegan de alguna forma entonces yo le doy gracias a mi señor y él me da energía para seguir en este caminar a mí y a mi esposo nos da energía porque solo los dos no podríamos hacer nada si la veo feliz y me motiva y todo pero siento que falta mucho más que eso falta mucho más o sea esto es el principio de algo falta mucho más o sea esto es un granito de arena de algo que tiene que ser mucho mayor y para eso necesitamos esta fuerza mucha ayuda bueno ahora como presidente de esta junta de vecinos esperamos que nuestro alcalde se reúna con nosotros para poder llevar a cabo esta inmenso regalo que se nos han entregado pero los abuelitos deberíamos de Cristo que vamos abrigarlos a ellos porque muy importante los abuelitos verdad es una labor impresionante hay abuelitos de 90 años 93 años y entonces yo los tengo en el cerro santo domingo y vamos a agregar estos abuelitos incluso ya tengo echado un ojito en un terrenito que el alcalde ya sabe ya así que ya nos va a ayudar y ahora tenemos la casita así que esa foto podemos eso es una es una casa que está adaptada por una sede ya ya esa esa casa ya es de ustedes ya ya es de ustedes una vez que ya esté el terreno listo va a llegar la casa ya cuento con eso así que alicia mancilla a la marilú a la sandrita ya saben tenemos una casita para enterrar cerquita de ustedes para que estén bien contenta y felices y vamos a recordar con harto cariño esta linda donación que nos hizo este canal casa chile llega a tu vida eso díganos díganos que díganos que díganos que díganos que díganos que salen a la casa chile llega a mal paraíso eso a Harto cariño con los abuelitos del llamado de Cristo A sonreír que Jesús nos ama, mucho Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo Por eso se llama el llamado de Cristo, no olvidarlo nunca Entonces ahora que nos lleguen una casita linda, hermosa Ahora es todo que ese terreno nos resulte y que todo salga bien Y si alguno que va a ver este programa, motívese Todos vamos para viejitos ya, todos vamos Y los jóvenes, depende de la juventud que tengan y la vejez que van a tener Y no olvidarse nunca de la mamá ni del papá Nunca olvidarse, porque vamos a ser ejemplos para nuestros hijos Como yo fui con mi mamá, mis hijos van a ser conmigo No puedo dejar de pensar en lo importante que es que Sofía y su familia tengan su auto en buenas condiciones Ella no puede depender siempre de otras personas o de su buen estado físico Así que decidí darle otra sorpresa Antes de despedirme Yo te quiero dar un regalo a ti Especialmente a ti Te quiero dar el arreglo de tu auto para que te puedas seguir moviendo Seguir ayudando a los abuelitos Porque tú eres una persona que siempre ha ayudado y nadie te ha ayudado a ti Se pasó, se pasó, ve, ve, emociones Gracias, gracias, infinitas gracias le doy Doble regalo Este es un regalo para ti, solamente para ti Y después cuando inauguremos la casa y hacemos la fiesta ¿Me tienes que invitar, Socia? Sí, de todas maneras, para que me pasen las llaves Este regalo es porque te lo mereces y es una tremenda mujer, con un tremendo corazón Gracias, gracias De nada, gracias a ti Muchas, muchas gracias Gracias a ti Las hartas bendiciones, que el Señor, ustedes ayuden en esto Es muy bonito lo que hacen ustedes Y motivar a otros que en todos los cerros de Valparaíso, en todo Chile Hay gente que está sola, triste y abandonada No vivamos metros cuadrados para nosotros nomás Así vamos a seguir sorprendiendo a gente Porque somos Casa Chile, llega tu vida Gracias, gracias Casa Chile, gracias Bueno, ya ingresó el auto de la señora Sofía al taller En Servimac para poder ser reparado Y ya Enzo Langer nos dio las instrucciones Así que haremos todo lo posible para tenerlo rápido Gracias, gracias a ti Gracias, gracias a ti Gracias, gracias a ti Gracias, gracias a ti Gracias.